¿Te atreves a innovar de forma inteligente con un enfoque integrado y sostenible? ¿Quieres conocer cuáles son los nuevos bioproductos que demanda la sociedad? ¿Te interesa saber cómo convertir tu empresa en una bioindustria? ¿Sabes que puedes hacerlo a través del aprovechamiento de tus subproductos? Si quieres conocer la alternativa de futuro para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, inscríbete ya en la próxima jornada de innovación que organizamos en AINIA el próximo 13 de febrero sobre biorefinería.